Hola mongolkers, estamos aquí con un nuevo video para el canal Yo les traigo un tema sobre unas anécdotas que contó Lisa Marie Presley La ex esposa de Michael Jackson Que están muy interesantes la verdad Quédense al final del video para que le entiendan al video Básicamente Síganme en mis redes sociales que aquí están apareciendo en la pantalla Suscríbete a mi segundo canal que está apareciendo aquí Y vayan a ver el video también que se los dejo aquí Porque está muy chistoso supongo yo Y pues nada Tal vez algunos estén preguntando por qué no estoy en el fondo habitante el canal Pero es porque me mudaré de casa Y pues ya quité todas mis cosas de Michael Y ya las estuve guardando Pero ahorita tal vez ya no suba videos más seguido Porque tal vez tardarán en venirme a poner el internet y todo eso Pero pues nada Disfruten este video Que está muy interesante Y pues ya Sin nada más que decir Vamos con la intro y comencemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La primera vez que Michael me habló de matrimonio fue por teléfono Básicamente me pidió que me casara con él Me dijo ¿Qué dirías si te pido que te cases conmigo? Y yo le respondí que diría que sí Que aceptaría Llevábamos cuatro meses saliendo Pasábamos todo el tiempo juntos No nos ocultábamos absolutamente nada Había pasado tanto tiempo de que no veía a Michael Que en algún momento pensé que ni siquiera quería volver a verlo Me parecía un tipo raro Pero dije ¡Aug! Está bien Lo conoceré Luego pasé 20 minutos con él y pensé ¡Oh Dios mío! No eres para nada la persona que pensé Que eras En realidad eres genial Un día me enteré que Lisa se había casado Lo vi en una portada de una revista Eso realmente me rompió en pedazos Sentía demasiado el no ser yo la pareja Lisa Marie Presley logró retirar de una subasta Que se realizaría el 23 de junio Una nota de Michael Jackson que iba dirigida hacia ella Que decía Necesito un descanso Llevo literalmente cuatro días sin dormir Tengo que alejarme de los teléfonos De los negocios Y cuidar mi salud Estoy loco por ti Y firmaba MJ Lisa se quedó con la nota Lisa Marie ha declarado que después del divorcio Continuaron tratando de construir su relación Por cuatro años más Hasta principios del 2000 Pensaban en volver Pues su matrimonio no era ficción Realmente estaban enamorados En una entrevista Lisa Marie declaró Michael era un gran amante Sabía cómo satisfacerme Pero no quería que encendiera las luces No quería que lo viera desnudo Una vez las encendí Se paró de un brinco al baño Tardó alrededor de 20 minutos Y salió totalmente maquillado Y usando una bata De seda Lisa Marie Presley En su libro En donde relata la parte Buena en la relación Con Michael Jackson Lisa Marie Aún estando divorciada de Michael La acompañó a varios países Para los conciertos De su gira History En ese entonces Se rumoraba Que eran amantes Lo cual fue confirmado Ella estuvo todo el tiempo En los camerinos De los shows Aún cuando Michael Ya estaba nuevamente casado Con su enfermera Debbie Rowe Quien estaba embarazada Del primer hijo De Michael Jackson Y bueno Moonwalkers Aquí concluido este video Si les ha gustado Dejen su like Si comentan Quien quieren ver En un próximo video Y sobre todo Suscríbete Que a mi me ayudar Me ayudarías mucho Para seguir creando Contenido Sobre Michael Jackson Y informarles así Y pues nada Espero en el próximo video Que la verdad No sé cuándo Lo vaya a subir Tal vez hasta que Me pongan en internet O no lo sé Y pues nada Nos vemos Hasta la próxima Cuídense Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!